Y les anticipaba que se viene un evento que tiene que ver, un evento a beneficio. Se trata de Ensenada Arte, Moda y Música. Este evento se va a realizar el próximo 16 de abril. Y para informarnos más, para que vos sepas de qué se trata este evento, vamos a hablar con Beru Delu, que es asesora de imagen, que es comunicadora de moda, está en la producción de eventos. Y junto a Leandro Rodas, que es un reconocido peluquero y barbero, están organizando este Ensenada Arte, Moda y Música, que se va a realizar el próximo 16 de abril. ¿Qué tal? Buen día, Beru. Marcos Cardoso te saluda. Hola, buen día Marcos y buen día a toda la audiencia y gracias por el espacio, como primera medida. Muy amables de parte de todos ustedes. Gracias a vos. Bueno, contanos cuándo se va a realizar, en qué horario, de qué va a contar Ensenada Arte, Moda y Música. Bueno, mirá, nosotros empezamos, esto es un trabajo que se viene realizando hace varios años. Con la pandemia se potenció, es decir, lo hicimos mostrándonos los rostros, porque en realidad yo hacía muchos eventos, pero desde el lado de atrás, trataba de no exponerme. No me quedé otra en esta oportunidad de volver y ser nombrada y todo eso, que a veces la exposición, viste, es linda, pero también te podés jugar en contra. Yo soy, trato de mantener un perfil. Pero a su vez se generó un grupo de trabajo muy importante, donde en la medida que íbamos hablando, se sumaban todos, modelos y cantantes, fueron las primeras. Sí. Y en esta oportunidad también se agregó una parte artística que tiene mucho que ver, y yo dije, qué bueno integrarlo, porque yo quiero desestructurar lo que es el desfile de moda cartonado pasarela común. Yo voy por otro lado, y la intencionalidad del evento, de todos los míos, en este caso, es la diversidad además. Es decir, todos tenemos el potencial de poder desfilar, porque justamente somos partícipes de esta sociedad donde hay multiplicidad de caracteres. Ya no es la modelo 90-60-90, y eso es como primera medida que quiero resaltar, ¿sí? Sí. El evento tiene esta característica particular. Y además se trata de un evento de beneficio, que es para dos instituciones públicas de la ciudad de Ensenada. ¿Cuáles son? Lo hacemos, en el paseo, el jardín, es el jardín 910, y la escuela primaria 14, también de Ensenada. Bueno, con las autoridades, armando cosas, charlando constantemente, la cooperadora siempre necesita, por más que tenga asistencia del gobierno, siempre, vos fíjate que los materiales didácticos son, siempre se tienen que ir reponiendo. Sí, sí. Porque los papás no dan abasto, a veces las escuelas no tienen cooperadora. ¿Ya te acordás de la vieja cooperadora, donde cada papá aportaba un dinero? Hoy, hoy en día, es muy difícil, Marco. Me decías que este no es el primer evento que realizan. No. ¿Cómo les fue los anteriores? Muy lindo, muy bien, la concurrencia fue bastante importante, hicimos mucha difusión, tal vez cuesta por ahí instalarse un poco en lo que es Ensenada, Moda y Música, porque es algo nuevo, tal vez muchos se desconocían, pero en la medida que se iba propagando el boca a boca, todos decían, bueno, en el próximo quiero estar, qué bueno que estuvo esto. Veían las fotos a través de los medios, trabajamos con total prolijidad, yo soy una persona súper exigente, desde el punto uno hasta el último tengo todo detallado, te lo puede decir el grupo que trabaja conmigo. Yo soy súper accesible, pero a la vez muy prolija, tengo esa particularidad que lo digo con orgullo, trato de que no se me escape nadie, si se me escapa es sin intención, y acá la idea es contar con la disponibilidad de todos y a todo el grupo, como siempre hablamos en privado, con el grupo de trabajo, les digo, por favor chicos, es un compromiso, adonoren, pero no deja de ser un trabajo, más allá de que no esté remunerado. Porque acá estamos por los chicos, además tengo gente particulares que no puedo dar el nombre, porque ellos mismos me dijeron, yo te ayudo en la medida de mis posibilidades, pero no importa el nombre, y estoy agradecidísima de esa gente, hay mucha gente que es solidaria, y no le importa figurar, ¿sabes Marcos? Eso es por los chicos. Claro, está bueno que colaboren. Agradecida, agradecida, por supuesto, siempre a lo que es la gestión Mario Seco, a través de Secretaría de Cultura, porque también ellos disponen, nos dan el ok para el uso del espacio público, también tuve reuniones con gente del Paseo Gastronómico, invitándolos a este evento, porque ellos son parte, quiero decir, el territorio es compartido, entonces, invitándolos, vamos a constar de una pasarela tradicional, que sí, va a haber moda, moda de indumentaria, pero también va a haber números musicales, por ejemplo, con la colaboración de Nico Martínez, que es un artista de acá, Ensenada y de La Plata, muy conocido, él también se ofreció, yo lo conozco de trabajos anteriores que hemos realizado en el teatro, como jurado, y bueno, mucha gente que a lo largo del tiempo yo fui conociendo, entonces, van a acompañarnos en este evento, y además, números para niños, después está David, que es otro chico que hace personajes, no puedo nombrar demasiado para no adelantar, y también va a haber sorteos y vouchers, y algunas casas, algunos locales de gastronomía, también van a poner, vamos a hacer sorteitos de vouchers, eso es importante, porque vos vas a estar presente, y después, si te quedás en el desfile, y salís en el sorteo, vas a tener un dos por uno mínimo, ¿entendés? No va a haber un sorteito, y también alguna atención para manos, prendas, vamos a ir buscándole la vuelta, porque tenemos muchas, muchas que se han ofrecido, entonces, como queremos hacer un evento dinámico y no extendido, tuvimos que reducir y quedarnos, plantarnos con cierta cantidad de trabajo, y números musicales también, porque se había venido, nada, se había contado con un número importante, entonces, bueno, yo tratando de planificar los tiempos y contando cada pasada, contando los tiempos musicales de cada artista, se fue logrando, en teoría, repito, en teoría, el tiempo de duración, porque no olvidemos que acá contamos con la gente que también de la Muni, que está a la par nuestro, al lado, ¿entendés? Contamos con ese servicio, que agradecidísima, como siempre, que ellos están presentes y disponibles. Bueno, seguramente va a ser una tarde-noche muy agradable, entretenida para toda la familia, esto se va a realizar en la Rambla Municipal. En la Rambla Municipal, en la Rambla Municipal, y teniendo en cuenta, si en este caso, como nos pasó, nosotros lo íbamos a hacer en diciembre, que por lluvia se suspendió, esta no se suspende, lo vamos a hacer en un lugar dentro de la fábrica, en la fábrica, en la cervecería, porque nos ofrecieron el espacio, te lo tengo que nombrar porque, de hecho, nos están ayudando un montón con muchas cosas también, entonces, no es menor y no es publicidad, estoy hablando de humanidad, porque la idea es que se haga para los chicos y que esa gente, los docentes, después retiren los materiales, porque tengo muchos en casa ya, te puedo decir. Y no cobramos entrada, pero sí pido, por favor, y entonces, si venís al paseo, vas a ver que mucha gente, es decir, tengo amigos que ya han hecho folletos y han pegado por todos lados la difusión del evento, y vos sabés que todo esto es costo, todo esto es dinero. Bueno, lo hicieron, por eso te digo, salió del bolsillo de privados. Con la ayuda de la municipalidad con lo que puede y con la ayuda del particular, que sin obligación, pero con todo el cariño para esos chicos se puede. Por eso nombro el lugar que vamos a hacerlo en el caso de lluvia, porque no tenemos otra manera, porque vamos a estar ahí. Sí podría ocupar un espacio del organismo público, pero ya estaríamos dificultando a la gente para el traslado. Claro. Entonces, esto tiene que ser dinámico, rápido. Bueno, cae una bota, todos adentro, ¿está? Bueno, ahí la rambla municipal, para los que no conocen, La Merced entre Alberti y Horacio Sestino. Alberti, sí, callate que risa yo con las calles, soy un queso. Bueno. Me preguntaban familiares de La Plata y me decían, mero, ¿dónde voy? Ay, no sé, le digo, vení para casa por La Merced. No, y para darles la dirección concisa, tuve que andar preguntando yo, desde acá viviéndose 20 años en Ensenada, porque yo soy platense, che. Sí. Es La Merced. Del barrio El Mondongo. La Merced entre Alberti y Horacio Sestino, ahí está. Tú lo dijiste. ¿En Fren? Sí. Sí, discúlpame, Marcos. Tenemos, de un lado está la desgastación, que está en plena construcción con la continuidad de lo que va a ser la rambla, donde van a venir organismos públicos y, a su vez, creo que unos comercios también, es decir, la rambla. Y del otro lado tenemos el Salón Héroes de Malvinas, que es impresionante, y ahí fue donde lo hice en agosto, que estuvo precioso. Sí, 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 sí. O sea, yo no sé si hay gente que capaz que te está... Esta radio se escucha... Por todas partes. Por todas partes. Y además... Bueno, yo quiero contar que Ensenada, en 20 años, descartemos lo político, vamos a hablar del objetivo. Sí. Cambió y creció una barbaridad. Muy lindo. No es pueblo, es ciudad. Muy lindo está Ensenada. Es ciudad. Muy lindo está... Está preciosa. Sí. Preciosa. Muy lindo también está Punta Lara. Todo, todo, todo. Cambió una barbaridad. Si hay gente que hace años que no viene, la invito a que venga. Y por eso mismo quería hacerlo en el paseo astronómico, para que se viera... Sí. El trabajo, el trabajo, porque ¿sabes qué? Hablamos a través de nuestros actos, sin más. Sí. Los discursos son palabras. Sí. Los hechos son concretos. Sí, sí. Vos venís y ves los resultados, nada más. Es simple. Bueno, eh... Está divina Ensenada. Invito a todos los que vengan de paseo, incluso hasta un hotel ahí acá en Ensenada. Mirá lo que te digo. Mirá qué bueno. Bueno, además de tu presencia, Leandro Rodas, perdón, el peluquero, barbero, va a estar. Sí, sí. Y también un gran equipo. Hay marcas. Hay un gran equipo. Hay muchos modelos. Tenemos la casa... Tenemos una casa acá en Ensenada, que siempre trabajó con nosotros, que es Lobas. Después tenemos mi línea de vestidos, Beru de Luokei. Leandro Rodas, que es el Ensenadense, si lo buscan a través de Instagram, porque él es barbero y peluquero. Después, Lollet, que hace ropa crochet y tejidos artesanales. Viene la Escuela Burlesca de la Ciudad de La Plata, que también va a ser un número musical que es excelente, un nivel espectacular. Y también la participación de hijas, que hace una línea de corsetería e indumentaria femenina preciosa y es artesanal. Es decir, acá hay... Además, tenemos artistas. Fotógrafo que siempre me acompaña, que es David. David, lo pueden buscar. David Ruiz. Sí. También trabaja con nosotros. ¿Qué te puedo decir? Hay muchos artistas. Nico Martínez. Este chico también, David83, que si lo buscas por Instagram, hace personajes y trabaja mucho con el tema de los chicos de los hospitales. ¡Qué bueno! ¿Viste el grupo que se presenta y va visitando a los nenes? Sí. Bueno. ¿Forma parte? En oportunidades ha estado, porque tiene números también, donde lo invitan a participar. Nosotros lo que queremos es ver la sonrisa de los chicos. ¡Qué bueno! Y hacer un ambiente familiar. ¡Qué bueno! Por eso tratamos de cuidar todo lo que podamos, los detalles. Como les dije a todos, hay cosas que se pueden escapar, pero desde nuestro lugar y con toda atención, estamos en todo lo que podemos. Lo mismo que la gente de la Muni, que no para de la gente de técnica, la gente, los mismos de personal. Es un trabajo en conjunto esto, Marcos. No se puede hacer, o sea, no se puede hacer uno solo. Sí, sí, hay que trabajar. Es como en todo equipo. Hay que aprender a delegar. Y confiar en el que tenés al lado. Por último, me decías que... Dime. Vos tenés tu proyecto personal, la venta y el alquiler de vestidos de fiesta. Sí, también. Sí, por supuesto. ¿Cómo te pueden encontrar a través de las redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Ah, bueno, mirá, gracias. Nada, yo hago asesoramiento de imagen. Hace 10 años me dedico a esto, que amo y me encanta. Lo sigo haciendo de modo particular. Tengo vestidos de alquiler y vestidos que también están a la venta. Hoy en día muchos... Yo sé que es costoso porque tengo vestidos importados, pero bueno, por eso mismo ofrecí el plan de alquiler. Con un depósito previo me pueden ubicar a través de Beru de Luz, OK. Beru de Luz, OK. Porque Beru de Luz es la mía personal que no tiene nada que ver con la línea de indumentaria. Indumentaria, ¿sí? Son dos páginas completamente. Beru de Luz, OK. Así te encuentran entonces en las redes sociales, en Instagram, para aquellos que quieran ver o probar o comprar alguno de tus vestidos. Me consultan, me consultan porque yo trabajo todos los talles. Por eso vuelvo a lo de la diversidad y la integración de todos. Todos tenemos derechos a estar lindas y lindos. En esta oportunidad es toda línea femenina, pero ya volveremos en próximo, si Dios quiere, y vamos a volver con indumentaria también masculina. Los masculinos van a pasar en los desfiles, en la pasada de la exposición de trabajos de Leandro como peluquero. Qué bueno. En esta oportunidad. Y otra cosa, también tengo el apoyo de Paula, la dueña de la Orquídea Azul de acá de Ensenada. Es la florería de Ensenada muy linda que siempre nos ofrece ramo de novias. Y siempre en ese desfile, en el cierre, se hace de una manera diferente. No es la monotonía del desfile tradicional. Entonces vamos a ver qué logramos. Estamos en tratativas de ver qué hacemos. Porque el ramo se tira, va a haber un ramo. Así que van a todas las que se quieran casar, ahí se van con el novio de la oreja enganchada y esperan al revoleo del ramo. Por ahí vienen suerte. Bueno, no son cabalas, no sé. Algunos siguen creyendo, ¿no? En el amor, por supuesto que hay que seguir creyendo. ¿Matrimonio? Sí, sí, sí. Seguro que hoy, seguro que el próximo 16, el próximo domingo, va a ser un éxito como los eventos anteriores. Así que invitamos a todos los que están escuchando a concurrir el próximo 16 a este evento solidario que se va a realizar. ¿Solidario? Sí. Perdón, Marco. Solidario es y es gratuito. Y es gratuito. Pedimos la colaboración con útiles escolares para la cooperadora de estas instituciones. Sí, seguramente. No cobramos entrada, ofrecemos un gran show. Creo que es un gran show porque hay un trabajo grande. No va en la calidad, sino en el esmero de cada uno. Vos no sabés los chicos, hace tres meses, cómo vienen elaborando y practicando y ensayando en privado. ¿Entendés? Sí, sí. Y adhonoren. Hoy en día, esto vale mucho. Yo diría el doble. Sí, sí, sí. Porque acá no hay plata de por medio. Sí. Seguramente mucha gente se va a acercar, mucha gente va a colaborar. Beru, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, a ustedes, a ustedes por el espacio que es brillante que den esta apertura para emprendimientos y que se difundan porque son actividades culturales que nada, que yo creo que deja algo en los chicos, que es el futuro, por eso mismo. Darles una sonrisa creo que es un momento donde ellos, eso queda impregnado, ¿entendés? Sí. Los chicos tienen que ser felices, tienen derecho a ser felices. Gracias, Beru. Para mí es súper importante. Sí, por supuesto. Te mando un beso grande. Un beso, hasta luego. Hablamos con Beru De Luz, que es asesora de imagen, comunicadora de moda, está en la producción de eventos, también tiene su venta y alquiler de vestidos de fiesta. Bueno, ella junto a Leandro Rodas y un gran equipo están organizando Ensenada, Arte, Moda y Música, que se va a realizar el próximo 16 de abril a beneficio del Jardín 910 y de la Escuela Primaria número 14. Esto, como lo decía Beru, tiene entrada libre y gratuita. Esto se va a realizar en el paseo en el paseo gastronómico en la Rambla Municipal en la Merced entre Alberdi y Horacio Sestino. Tiene, repito, entrada libre y gratuita. Pero lo ideal es que lleves artículos escolares para colaborar con estas dos instituciones educativas. Así que seguramente va a ser un éxito como lo han sido los eventos anteriores que ha organizado Beru De Luz. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y música. Conduce Marcos Cardoso.